Música Muy buenas a todos, que pasa people, soy Nexus HD Y estamos en un video mas de GTA V Online En el que os voy a mostrar dos temas bastante interesantes El primer tema es el de Como duplicar tanques Y el segundo tema es que me he creado una crew nueva Y os voy a enseñar como tenéis que uniros Y que requisitos requiere la crew Os dejo que en el video, hasta ahora Bueno chicos, empezaremos con el truco del tanque Lo primero que necesitamos es tener un nivel 70 O alguien que tenga nivel 70 Y haya conseguido el tanque por 1,5 millones de dólares Llamaremos a Pegasus Y le diremos que nos traiga el tanque Chicos, mucha gente me ha preguntado Sobre el tema de Pegasus El tanque se saca así de esta manera Llamas a Pegasus Te deja el tanque en un sitio aleatorio del mapa Cercano a ti Y te digásemos que cuando se te rompe Pues vuelves a llamar y te lo vuelven a traer Bueno, seguimos Dejamos a un amigo a cargo del tanque Le dejamos que lo coja Y automáticamente nos aparecerá un mensaje como este Diciendo básicamente que nos han robado el tanque Lo que tenemos que hacer Para comprobar de que el truco vaya a funcionar y tal Llamamos otra vez a Pegasus Y nos dirán que el servicio ya está activado Y que no nos van a traer otro tanque Ni otro tipo de vehículos Porque ya tenemos uno en marcha Le damos al Start Al modo online Buscamos una nueva partida Y le decimos a un amigo de esa partida De la que nos acabamos de marchar Que nos invite Ahí vemos la invitación Y simplemente tenemos que dejar Que cargue la partida normal Le damos al botón de en medio Para aceptar la partida Vamos a mensajes A recibidos Y aceptamos la partida Que nos ha enviado Bueno, la invitación Que nos ha enviado nuestro amigo Automáticamente nos saldrá otra vez La pantalla de carga Y nos volverá a traer A la partida que estábamos anteriormente Como veis ahora Y diréis Naiso, ¿dónde está el truco? Pues el truco está aquí Ahora que básicamente Nos volverá a dejar a llamar A lo que viene siendo ser Pegasus Por lo tanto Podremos sacar otro tanque Por lo tanto Habrán dos tanques en la partida De una misma persona Digásemos ¿Por qué ocurre esto? Básicamente ocurre esto Porque directamente Cuando tú llamas a un tanque Y te vas de la partida Pues el tanque pasa a ser Como si digásemos Un coche normal de la partida Entonces cualquier persona Lo puede coger Cualquier persona Lo puede manipular Y cualquier persona Puede hacer cualquier cosa con él Si queréis sacar otro tanque Tenéis que realizar exactamente El mismo proceso Que habéis realizado Simplemente volvéis a llamar Os aparecerá otro tanque Y le decimos a otro amigo nuestro Pues que recoja el tanque Que se quede con el tanque Así cuando nos vayamos Y nos vamos a sacar otro tanque No nos desaparecerá Es un proceso bastante simple Pero muy útil Porque así puedes hacer partidas Como las de King Kong Que os la dejaré aquí En la descripción Y al final del vídeo Que estuvo muy divertida Podéis sacar los tanques Que queráis Ya que no hay mucha gente Que sea nivel 70 Si sois nivel 70 O tenéis algún amigo Que sea nivel 70 Pues explicarle el truco este Que es bastante sencillo de hacer Y así podréis tener todos los tanques Y bueno El segundo tema Que os quería comentar Es el tema de las crews Me he creado una nueva crew Como he dicho al principio La dejaré en la descripción Junto a las demás crews ¿Por qué dejaré las tres crews? Porque necesito que os unáis A las tres crews He borrado bastante gente De las tres crews Básicamente porque había gente Que no se ponía la crew de principal ¿Qué problema hay Al no ponérse la crew de principal? Pues lamentablemente Que no os puedo invitar Y entonces pues Digásemos que no sirve de nada Que estéis sin ninguna crew Bueno chicos El requisito este que despedía Simplemente que fueseis de Play 3 La gente que se hace Xbox Lamentablemente Lo siento muchísimo Pero es que no No tengo Xbox No puedo jugar con vosotros Así que agradecería mucho Que nos unieseis a las crews Y el último requisito que era Era ese Que os pusieseis la crew de principal Básicamente por eso Para poderos invitar Y para poder jugar con vosotros Y bueno Nada más que comentaros chicos Os dejaré un pequeñito gameplay Al final de los tanques Porque nos empezamos a matar Con los tanques Y hicimos un poco el loco Y bueno chicos Nada más que deciros Simplemente lo mismo de siempre Que si os ha gustado Un pequeño like Favoritos Ayudan muchísimo Y si queréis un poquito más Suscribiros si no lo estáis Hasta mañana ¿Preparados? ¿Listos? ¿Listos? 5 4 3 2 1 Ya ¡Ya! ¡Qué cabrones! O sea me ha enviado un beso Y diciendo Cuidado por mi ¡Qué chulo! ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! ¡No! ¡Tío! ¡No! ¡He muerto! No sabíamos que hacer al final Nos dudas sabíamos Tío ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí abajo ¡Qué cabrón! ¡Qué tramposo! ¡Qué tramposo! Los demás que ahora no peleen Nada Bicho que te veo Aاح finans O uno de los demás que no es Datasme un tanque, cabrón A ver Los voy a robar ¡ esble! ¡ no! ¡ si! ¿te responsible! ¡te habrías quedado un tiro Por lo menos el ganeador Vuelve a hacer ¡Tienes malo! ¡Mico que si! Chuloullah Está muy raro ya. No lo digo. No me voy a empezar el puto en el chico. Ahí está. Ahí está. No! Si! 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 Como te ha matado? No me voy a matar. Si, si. Es verdad que tenías 4, tío. Está muy tranquilo. jajajaja jajajaja eso se pasa por perra venga chicos vamos a vamos a por porque tenemos que y 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